Gracias señor presidente, diputadas y diputados, nuestra constitución reconoce expresamente los derechos humanos enmarcados en los contenidos del derecho internacional, los cuales enuncian los derechos inherentes a todas las personas. Por otro lado, el Estado ha suscrito diversos tratados en materia de derechos humanos, ello implica que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos. Adicionalmente este precepto constitucional prohíbe cualquier discriminación basada en el género o en cualquier otra condición, toda vez que representan atentados a la dignidad humana y menoscaban derechos y libertades de las personas. Cabe recordar que un principio jurídico, el derecho a la no discriminación, fue reconocido por las Naciones Unidas como una condición indispensable para la protección de los derechos humanos en 1848 y posteriormente en 79, se adoptó y entró en vigor la Convención en Contra de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, firmada y ratificada por el Estado mexicano. En ese contexto se crea un comité para dar seguimiento precisamente a la Convención y ha obligado a todos los Estados partes a aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención sobre esta eliminación de todas las formas de discriminación. Una de las formas de discriminación más comunes es el uso del lenguaje lexista, de un lenguaje que no nos incorpora. Una de las luchas más importantes de los movimientos de mujeres y feministas ha sido visibilizar en el lenguaje a las mujeres y a las niñas. Por ello para nosotras es muy importante que como instrumento de visibilización y como instrumento de lucha visibilizar en el lenguaje a las mujeres es visibilizar la desigualdad y es visibilizar la discriminación de la cual todavía somos víctimas. Por ello es importante identificar esos rasgos, esas palabras, esas reglas gramaticales que perpetúan la discriminación contra las mujeres. Rincón señala que la discriminación empieza por el lenguaje y que éste contribuye a legitimar la condición de subordinación de las mujeres y que el uso de un lenguaje sexista agravia el principio democrático que prioriza a las mayorías. En ese contexto, diputados y diputadas del Partido Movimiento Ciudadano, diputado Monreal, Ricardo Mejía Verdeja y Alfonso Durazo, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual fue turnada para su estudio a la Comisión. Las adiciones que se plantea a la legislación en materia de igualdad pretende definir los lineamientos de la política nacional para promover que las prácticas y la comunicación social de las dependencias públicas, así con los medios electrónicos e impresos, se eliminen de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente. Se acabó hablar en temas de comunicación social de los diputados, de los hombres, de los alumnos, de los maestros. Es el magisterio, es el alumnado, somos las diputadas y los diputados, las niñas y los niños. Lo reitero, lo que no se nombra no existe. Sin duda, estas reformas contribuirán para erradicar el lenguaje sexista y los estereotipos de género en la cultura institucional y en las comunicaciones oficiales para dar cumplimiento a instrumentos internacionales. Compañeras y compañeros, les solicito amablemente que votemos a favor de este dictamen para incluir, en este lenguaje, al interior de las dependencias y en los medios, un lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio, para que traigamos siempre a la mente de todas y todos nosotros, a las niñas y a los niños, a quienes están en mayor situación de vulnerabilidad y, sobre todo, para que en el imaginario colectivo, cuando hablemos y le digamos en la escuela a las niñas o a los niños, den un paso adelante los niños, no solamente den el paso adelante los hombres, porque así es como lo están entendiendo en las escuelas. Por eso necesitamos hablar con un lenguaje incluyente, con un lenguaje no discriminatorio y con un lenguaje que nos incorpore a todas las mujeres. Muchas gracias.